Aries, la carta para ti te dice, hace unos tres o cuatro años venías viendo la vida con un poco más de ligereza. Vivías quizás con otras prioridades, más alegres, más compartir, todo un poco más tranquilo. Sin embargo, ahora no es que sea difícil, pero es que tus prioridades cambiaron. Ya eres distinto, ya eres más maduro, ya no quieres tomarte todo con tanta ligereza y esto no te dice que tienes que estar estresado. Te dice que ahora te vas a sentir con la responsabilidad de hacer cosas para crecer, para estabilizarte, para ser independiente. Si eres del signo de Aries, sin embargo, aquí te están diciendo, debes tener mucho cuidado que las malas andanzas, las malas juntas y esas influencias que te volvían un poco loco, vuelvan a tocarte la puerta y tú caigas. Cuidado con los malos pasos, adicciones o esas cosas que se hicieron en la juventud si eres del signo de Aries. Está bien disfrutar en algún momento, pero te están diciendo, solo un momento, no vayas a caer en la tentación que luego te vas a arrepentir. El mes de septiembre es un mes para establecer compromisos. Y si eres del signo de Aries, ahora el romper una relación por una infidelidad sería una locura. El irte a una aventura después de estar con una persona seria sería una locura. O el dejar un trabajo estable porque, ay, me da fastidio, también sería una locura. Te están diciendo en este mes de septiembre, si eres del signo de Aries, toma lo mejor de esa juventud, de esa ligereza, disfrútalo, pero no vayas en estos momentos a cometer algunas locuras si eso te dice, bueno, lo que pasa es que quiero vivir otra vez. Cuidadito, cuidadito, una probada y ya. Más de eso no. Aries, las energías para ti en el mes de septiembre van a estar sumamente aceleradas. Entonces, foco personal, foco profesional y foco espiritual. Si las tres tendencias se unen, eso va a estar buenísimo porque finalizando el mes de septiembre, mira los compromisos, mira la alegría, mira el nuevo rumbo que agarra tu vida sin cometer ninguna locura. Te voy a recomendar que tomes un disco de selenita o un cristal de selenita, lo que tú quieras. Y cada vez que lo necesites o estés ansioso, cárgalo contigo o medita con estos cristales entre tus manos para que veas cómo inmediatamente vas a estar como canalizando la cantidad de pensamientos y adrenalina que hay en ti. El mensaje a través de estas cartas del universo te dice lo que te emociona no es casualidad, que está conectado a tu propósito porque tu alma busca perdón. Si tu alma quiere perdonarse, tu alma tiene que perdonar, pero no vayas a cometer el mismo error porque si no todo el mes de septiembre puedes estar arrodillado por allí pidiendo perdón porque quizás fuiste desleal o infiel. Cuidado si eres del signo de Aries. Cuidado si eres del signo de Aries.